A nivel de Indubal sí que no ha sido una temporada muy buena para mí, pero yo creo que esto es un deporte de equipo y cuando el equipo suma, el equipo consigue títulos, quiere decir que los objetivos están cumplidos y eso quiere decir que a nivel de Indubal también. Entonces, igual sí que a nivel de Indubal, como he dicho, no es de las mejores, pero sí que estoy contento. Yo creo que ha sido un poco de todo y que es normal que un jugador tenga una temporada o un momento de irregularidad y se tiene que aprender de ello, porque si siempre estuvieras al 100% y jugando a tu máximo, yo creo que pocos lo pueden conseguir, uno de ellos es Michael Jordan y por eso consiguió 6 títulos. Bueno, sin el equipo no pudieron hacer nada, estoy muy contento de haber conseguido este MVP, era una cosa secundaria, pero muy contento compararse como me están comparando con Sabonis y bueno, esperemos que esto no quede aquí y haya más títulos. Bueno, la verdad es que se dice pronto, pasa el tiempo, muchos títulos, la verdad es que estoy muy orgulloso de haber recalado aquí en Barcelona, en mi casa, y cuando estás en un club como este, pues siempre auto.